Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Moisierra. El día de hoy vamos a elaborar un nuevo cóctel utilizando sirope escala. Para eso necesitaremos 15 ml de sirope de mora azul, 15 ml de vodka, 30 ml de ginebra, el jugo fresco de un limón y además refresco de lima limón. También un vaso con suficiente hielo y una coctelera. Muy bien, vamos a iniciar la preparación entonces de nuestro cóctel Poseidón. Lo primero, en nuestra coctelera agregaremos nuestro sirope de mora azul, seguido de 15 ml de vodka y 30 ml de ginebra. Exprimiremos en el momento jugo fresco de un limón y shakamos. Con la ayuda de un colador de gusano, sirviéramos nuestra preparación directamente en un vaso con hielos. Finalizando con refresco de lima limón. Como garnish, una rodaja fresca de limón. Y listo amigos, Poseidón. Y recuerden amigos, no olviden seguir en nuestro canal para que juntos descubramos nuevas recetas con sirope escala. Y recuerden, cala gourmet es el sabor de los buenos momentos. Y listo amigos,